Que no el plan de ordenación municipal es un objetivo en sí mismo, no. El objetivo es conseguir ese modelo de ciudad, ese proyecto que tenemos que construir entre todos. Y el POM es una herramienta muy importante, como el Plan Especial de Casco Histórico. El Plan Especial de Casco Histórico, siento decirlo, pero en los últimos 16 años de gobierno del Partido Socialista no se ha hecho nada con este documento tan importante. ¿A qué nos comprometemos? Nos comprometemos a que en el plazo más breve posible, teniendo en cuenta las tramitaciones de un documento tan importante, con una tramitación similar a la de un plan parcial, conseguiremos tener un nuevo plan especial de Casco Histórico que dé respuesta a los retos, a las demandas que en estos momentos existen en el Casco Histórico y que tienen que ir, por supuesto, de la mano de todos los actores, como vosotros también, que sois importantes y aquí recojo esa autoridad moral que tenéis para poder hablar del Casco Histórico porque estáis aquí en Plano Casco Histórico, porque podíais haber elegido otras ubicaciones quizá más cómodas para llegar con vuestro vehículo a la puerta, pero habéis decidido quedaros aquí y eso hace que tengáis una autoridad moral muy importante para poder participar y debéis participar también en ese desarrollo del nuevo Casco Histórico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!